Yo sé que con un solo video será muy difícil que haya cambio en la mentalidad de los jóvenes, pero si algo podemos los mayores decir al unísono es Yo tuve mucha plata y me la gasté. Si usted supiera lo que yo ganaba, pero fui muy bruto. Yo fui gerente de no sé dónde y el sueldo que me ganaba, cuando llegaba nos íbamos y el que pagaba era yo. Yo le prestaba plata a todo el mundo. Yo fui tan bruta porque compré fue ropa en vez de una casa, ahora no tengo dónde meter la ropa. Y eso la gente que la trabajó, o sea, se esforzó por ganarse esa plata todo un mes para que llegue la quincena y se vaya como agua. Ni qué decir de los que se la han ganado con un golpe de suerte. El que se gana un chance, la lotería, la plata en una rifa, así cualquier cosa. ¿Qué hizo con esa plata? Nada que sirva. No es todo el mundo, hay excepciones. Pero en general, cuando uno es joven, es muy desorganizado con el dinero. Vivimos en una época de consumismo. Pero la tendencia debe ser a comprar menos. Pero yo sé, porque lo fui. A uno de joven como que le pica la plata en el bolsillo. Y solo para comprar tonterías. Como inicié este video, reitero, difícil es que haga mella. Pero para que usted se dé cuenta de que yo tengo razón, mis palabras no le van a ser suficientes. Usted necesita estrellarse y quedarse sin dinero recordando con nostalgia y culpa cuando era usted el que se la pasaba comprando tenis chafos. Para disque su colección, colección de chafería. No sobra decir que ahorre. Claro que sí, si puede ahorre. Debe hacerlo. Pero si no puede, si en su naturaleza está gastar por gastar, pregúntese. ¿Vale la pena comprar esto? ¿O lo voy a rimar ahí con el otro poco de mugre que tengo? ¿Qué gano invitando a mis amigos las pedas de los viernes y los sábados? Esos mezquinamente dejarán de ser sus amigos cuando no sea usted el que les provea. Lleve un cuaderno de gastos. Diga, si me sobran mil, primero muy afortunado, me voy a gastar doscientos, quinientos, no sé, usted verá. Y aférrese a esa meta. Gastar lo que usted conscientemente quiera. No tener esos mil y correr a las tiendas a gastarse mil cuatrocientos. Como si estuviera contratado. Eso no sirve para nada. Hasta acá les dejo la cantaleta. Y me avisan si quieren que les cuente cómo aprendí a porrazo la enseñanza que hoy les platiqué. ¡Chao! Cápsula para viajar sin mareo de Mesa a Niza. Por Carmen Magal.